Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Paralogía, el día de hoy les traemos la segunda parte de la entrevista a Yamal, una entrevista que después de varios meses continúa en su segunda parte y bueno vamos a hacerle a Yamal unas preguntas, lo primero que nada Yamal, háblanos acerca sobre tu tan llamada cajita de la muerte, quiero que me expliques que es la cajita de la muerte y que significado tiene, la cajita de la muerte, es a donde van las víctimas de Yamal, las presas mas debil, pero puedo ser desde el niño pequeñito hasta el ancianito, la cajita de la muerte es una malderta cariñosa de llamarle a la pecera a la que meto a mis víctimas, es decir la pecera a donde se van las víctimas que Yamal escoge y mientras tanto yo miro por la pecera como las víctimas son comidas por los tiburacetas y nada mas quedan quedan las calaveritas de esas víctimas Yamal, otra pregunta, en un momento que te entrevisté se mira en el fondo una televisión, porque tienes una televisión, acaso ves la televisión, que programas ves, ves las noticias o caricaturas o noticias sobre guerras, porque tienes una televisión en el fondo, hace unos momentos se vio, porque, que es lo que miras con eso? Tan bien burro, bien pernego, que no ves que la pantalla que tenia en el otro fondo es para espiar a mis víctimas, por medio de esa televisión yo vigilo desde sus casas a las personas, a ver cuando ellas es lo que me gusta, y nada mas, para el chavo a los tiburones, choquete, es para espiar, no para ver Yamal, tu solo eres un brujo poderoso, o de que raza eres, ya que nunca nos estas comentando si solamente eres un brujo poderoso con grandes poderes malignos, o de que planeta eres, de donde eres, eres una entidad, eres un demonio, me gustaría que por favor nos dejaras eso en claro, que me lo dejaras a mi, y sobre todo que se lo dejaras en claro a todo el público, ya que seguramente el público desconoce de donde eres o que eres yo soy del planeta divino, soy un individuo, y tuve que dejar el planeta de divino, porque ese planeta fue destruido hace 13 mil años, es decir que ya no exista, pero yo soy un Anunnaki brujo, y por eso me mande en una nave espacial a este planeta, para destruir a todos los apestosos y mugrosos humanos, Yamal, y si no exista, Yamal, déjame decirte que tu horrible y maligno objetivo no se va a poder, porque yo te voy a detener, y si es necesario, te voy a eliminar para poder seguir defendiendo la tierra como lo he hecho los últimos dos mil años, que he detenido todos tus amenazas y todos tus planes en contra de la humanidad así que no puedes llamar estás derrotado sabes que te puedo derrotar con un simple dedo tu poder es muy bajo ante el mío y sabes que estás derrotado si yo estoy si mi presencia está en este mundo te odio te odio te odio paradugía te odio tío de mi hija de puta madre ojalá te fueras maldito pero yo ya te reté a pelear en una peligro en el cementerio y no la has aceptado yo voy a ganar porque soy el más poderoso que tú y vas a terminar siendo enterrado por mí y yo tengo la para la lista para darte unos buenos palazos en la maceta y luego finalmente enterrarte para que te muevas para siempre y dejes de molestarme y así finalmente podré dominar a todo el mundo y ya nadie podrá obtener mis graciosos plazos que será la era de llamar la era dorado del gran supremo pago llamar y yo no quiero hablar contigo hasta que aceptas mi reto para poder destruirte y si no vienes a mi pero te juego que te voy a destruir con una bola de energía roja la que te va a partir en pedacitos de tus órganos van a salir volando por los aires y cuando pase eso haré unas carnitas asadas de organitos humanos de paralogía de deditos de corazón de ojitos de costillitas y de todo lo que venga maldito yo soy el gran llamar y a mí no me puedo detener porque soy el rey del universo y a ustedes los humanitos no se desolviden que muy pronto los voy a traer limpiando las cacas del suelo con sus lenguas porque llamar el rey del universo muy pronto les va a poner correas como si fueran perritos y así un gran gobierno de llamar lleno de inteligencias artificiales lleno de robots llenos de bots los traerán como perritos por la calle y esos robots tendrán la jota de llamar el gran rey de todo el universo y todos los humanos serán esclavos como se merece serlo porque llamar nació para conquistar este miserable y estúpido planeta ya quiero ver sus pobres tonas caras de miedo de infelicidad mis chiquitines ya quieren limpiar las cajitas en el suelo con sus corretas aaaal aaaal aaaaaa buen aaaa Naval a on aaaaaaaals